Cuenta la leyenda que el cantero se vendió a la bruja porque el puente no lo terminó. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero se salvó del alma. El cantero bajó de la luna, el pastor le dio la bendición. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero, el cantero. Cuenta la leyenda. Yo a la bruja porque el puente no lo terminó. Cuenta la leyenda. Yo a la bruja porque el cantero se vendió a la bruja porque el puente no lo terminó. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero. Se salvó del alma, el cantero bajó de la luna, el pastor le dio la bendición. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero. El cantero, el cantero, el cantero. El cantero, el cantero, el cantero. El cantero Venta la leyenda Yo a la bruja por bien Venta la leyenda Yo a la bruja por bien Venta la leyenda 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 Venta la leyenda